acá en el camping, esta es nuestra casa el terreno, estos son todos los valedores aquí tenemos un laguito y pueden pescar y todo el pedo está bueno porque es entrada separada, allá de aquel lado está el parque de agua, arriba los camperos y todo y acá al lado son seis lugares aquí, este es el de nosotros, lo compartimos con alguien y los de acá mira la vista acá, pura montañita, chingón esta es la piscina acá, chingón es la piscina y allá abajo está el parque para los niños pequeños este es el parque de los niños, este laguito ahí están los botes y pues todos y los patitos aquí todos y el pelo es súper largo, eso fue lo que más me gustó de Jaina caminando acá y auxilio lava Mirad globally no basta cl Classic la chica dice que la little ares seấp Katta estaba llorando por eso y él dijo es que cuéntrate a ensayo estaba llorando y a él pensando no 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 we can't when we get wet no I don't want to get stuck in traffic it's better if you go early we stop to get breakfast is it coffee? I feel you have a good fork in front A lot of candy are Moriba I don't think so is it here? All I know is it's almost hot La cancha de básquet. Caipa, juego. Volleyball. Chao.